Un día bonito, ven a ti a la que me quiero La princesa de la casa, la sufica de poderos La iglesia llama, ella es nuestra alegría Hoy nos cumple dos anillos, que el Señor nos la bendiga El amor más puro, la bonita, perfecto A su madre te pizona y la alegría el sueño Y se mueve por ella, también su padre Manuel Su locura, su pasión, de su corazón el dueño Un día del corazón mío, sonrisa de soledad La madre de ti te quiere, también el amor en tu país Porque de ti te sentí, como mi baila no hay Un día del corazón mío, sonrisa de soledad La madre de ti te quiere, también el amor en tu país Porque de ti te sentí, como mi baila no hay Un día del corazón mío, sonrisa de soledad 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 Y se alegra a tu amor en tu навер сколько Y se maneja de soledad Un día del corazón mío, sonrisa de soledad Un día del corazón mío, sonrisa de soledad Un día del corazón mío No cantan de noche, no cantan de día No cantan de noche, no cantan de noche No cantan de noche, no cantan de noche No cantan de noche, no cantan de noche Gracias.